en el vídeo pasado vimos cómo colocar un addon para saber qué tan raro es un nft dentro de open si y en el vídeo anterior vimos dónde buscar el nft del momento ahora en el vídeo de hoy te mostraré otra herramienta más que te mostrará tajantemente cuál es el número según la rareza en una colección entonces vamos a verlo la herramienta te la voy a dejar acá abajo en la descripción para que puedas manejarlo tú mismo entonces vamos con el vídeo como pueden ver esta aplicación se llama rarity sniper que hace esta página no sondea todas las colecciones y nos da un orden de mayor a menor que nft es más valioso que otros según el protocolo que tiene esta plataforma para operar entonces es muy parecido al addon que teníamos con anterioridad con la diferencia que se nos muestra un poco más tajantemente desde el primero hasta el último entonces ya tendríamos una idea de cómo es el orden en esa colección de nft en particular para poder buscar los mejores nft que podamos conseguir a los mejores precios entonces cómo trabajar con esta plataforma muy simple aquí en aquí en la parte izquierda tenemos la opción de la búsqueda y aquí nos aparecen todas las colecciones que tenemos en open si digamos que estamos buscando la de los chimpancés simplemente tendríamos que darle un clic y acá la plataforma se encarga de organizarlo los nft de la manera en que el protocolo piensa que es el orden más apropiado según el raro según el grado de rareza que tenga el nft entonces acá por ejemplo en la colección de los monos ya nos hizo un ranking desde el primero hasta el último y podemos checarlo por su número id y con ese número id podemos buscarlo en la colección para poder ubicarlo y poder conseguir este nft si es el que nosotros estamos buscando además nos da toda la información todas las características especiales del mono y por qué éste está en esa posición pero como podemos ver acá tenemos toda la información numerado desde el primero hasta el último según su grado de rareza esta información evidentemente es muy muy importante porque ya le podemos dar un orden a una colección de 10 mil pero entonces no sabemos cuál es cuál o cómo ubicarlo más rápidamente hagamos otro ejemplo con otra colección digamos la mítica colección de cripto punks aquí podemos hacer exactamente lo mismo mira tenemos el número 1 según grado de rareza en este caso sería el 8 mil 348 sería el cripto punks con características más raras de la colección entonces esta página nos ayuda a poder ubicar según grado de rareza las colecciones y que que nft es más raro que el otro según sus características definitivamente este sniper es una herramienta indispensable para todo cazador de nft te lo dejo acá abajo en la descripción espero que esta herramienta te haya servido entonces vamos a seguir agregando más herramientas para poder tener una cacería de nft lo más productiva posible espero que este vídeo te haya servido dale like por favor y te veré en el próximo vídeo nos vemos en la luna chao chao